La Casa de la Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes, CAFEMIN, atienda a 60 migrantes por día, quienes provienen de tres países principalmente, Honduras, El Salvador y Guatemala, en su mayoría huyendo de bandas criminales como los Mara Salvatrucha. En entrevista con La Razón, la hondureña Milagros nos platica que una de las razones del por qué escapó de la ceiba dejando atrás su casa y su negocio de plásticos y verduras fue por el impuesto de guerra que le exigían bandas criminales. Es una cuota que le cobran a uno por tener negocio y si no la pagas pues te cobran con tu vida o si empiezas a pagarla ellos pues piden más y más y uno no tiene hasta que lo van dejando sin nada. Acompañada de su esposo y sus tres hijos de 19, 17 y 12 años de edad salieron de Honduras para escapar de las extorsiones a las que eran sometidos, ya que las autoridades hicieron caso omiso a sus denuncias. Sí se puso la denuncia, lo que pasa es que las autoridades no nos dieron nada concreto, simplemente dijeron que los querían atrapar, pero realmente no hicieron nada. tuvimos que huir porque realmente no hicieron nada, solamente dijeron que ellos querían atraparlo, pero sinceramente nos dejaron solos y tuvimos que salir huyendo, dejando todo, nuestra familia y todo allá. Después de una semana de recorrido arribaron a la Ciudad de México, en donde se entregaron a la policía capitalina tras llevar dos días sin comer. Todos los que llegamos aquí somos inmigrantes, venimos pues huyendo verdad de nuestro país y llegué aquí a Café Min por medio de, nos entregamos en la calle a la policía normal y ellos nos llevaron a la embajada de nuestro país y después de la embajada de nuestro país nos mandaron hacia Comar y aquí a Café Min llegué por medio de la Comar. Milagros cuenta que lleva dos años en la capital desde que su familia se entregó a las autoridades, pero dentro de unos meses seguirán su recorrido hacia Estados Unidos, en donde pretenden ingresar de forma ilegal en busca del sueño americano. Café Min no solo es un espacio de asistencia alimentaria para los indocumentados que ingresan a México, en la instancia también reciben acompañamiento jurídico como los procedimientos de regularización migratoria ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Además, el albergue cuenta con un área psicológica, programas para niños desde la regularización hasta talleres de computación, manualidades, entre otros.